Sí, la verdad, para mí y para mi familia, cuando nos llega la noticia de que al final podemos salir y que encima es a Sevilla, que para mí es mi casa donde he crecido, pues imagínate. Yo siempre lo hago con mis padres, que yo al final el tema profesional lo llevo mucho a la vida privada. Entonces cuando yo no juego o cuando las cosas no van de todo bien, no estoy bien ni dentro ni fuera. Aparte también me gusta mucho el idioma, adaptarme al clima me cuesta mucho, la vida de allí, la comida. Sí, estoy muy contento de recibir el FC Sevilla, que es un gran club en España. Así que, sí, estoy muy contento de recibir el FC Sevilla, que es un gran club en España. Yo, yo jugué con Loic Badet en Havre. Entonces antes de venir, dije que me habló mucho del club. Me dijo que era un club muy familiar, que había muchos supporters. que ellos eran enormes. Así que me dijo que yo iba a regalarme si yo quería. Al final, en un club tan grande como el Sevilla, la competencia siempre va a tener. Va a tener jugadores que son top, como tú has dicho. Todo lo que ha nombrado antes son jugadores de nivel top. Pero también el fútbol, competir y ayudarse. Porque al final la competencia, lo mejor sea los jugadores, va a mejorar tú. Yo soy un jugador que está en medio de tierra. Yo puedo jugar en 6, en sentinel, como en 8. Yo soy un jugador muy técnico. En España, ellos tienen mucho técnico. Pero yo soy muy técnico. Yo soy muy técnico. Yo soy joven. Así que es a mí de mostrar lo que sé hacer. Y tengo que empezar. Sí. Tenía dos chiquillos. Aquí estamos. ¿Tú qué te vas a llamar? ¿Tú qué te vas a llamar? Sí. No te vas a llamar. Sí. ¡Gracias! ¡También! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.